Buenas a todos mi nombre es Abraham Requena y trabajo como Data Scientist y hoy estoy aquí para hablaros un poco acerca de las certificaciones o de las posibilidades de certificación que tenemos en Scrum para certificarnos como Scrum Master. Os voy a hablar brevemente de tres de ellas de la certificación de Scrum Manager, de la certificación de Scrum Allianz y de la certificación de Scrum ORG. Si vamos a la página web de cada una de ellas esta es la página web de Scrum Manager de la primera que os he comentado. En esta página o con esta certificación en la que yo tengo la certificación de Scrum Manager y aquí en información de los cursos podemos ver cómo podemos conseguir la certificación. Ellos diferencian tres certificaciones como Scrum Master que serían el nivel técnico, el nivel experto y el nivel autoridad. Te lo explica muy bien por aquí abajo. El nivel técnico es hasta 100 PDA, el nivel experto es hasta 200 PDA y el nivel de autoridad hasta las 300 PDA. La idea es que tú haces un examen tipo test y en función del número de aciertos y demás tendrás una serie de PDA que se llaman puntos de autoridad y conseguirías una certificación u otra. ¿Cómo podemos acceder al curso? Bueno pues aquí en autoformación en exámenes tenemos la posibilidad de realizar el examen de certificación o de acreditación de las 150 PDA que sería el nivel expert. ¿De acuerdo? Entonces bueno haciendo clic por aquí pues ya te pediría un usuario una contraseña que tendrías que registrar y demás y podrías verlo. Una vez que ya tienes la certificación pues bueno aquí en el área de miembros pues podrías ver tu certificación y el número de PDA que en este caso yo tengo 150 PDA lo que equivale a un nivel experto y aquí pues bueno ellos ya te dejan valorar, descargar tu diploma, renovar las PDA y demás. Esta es una de ellas, otra es la certificación de ScrumAlliance que bueno os dejo aquí la web y que es ScrumAlliance.org y aquí en GetCertified pues bueno podemos ver que tienen la certificación de ScrumMaster, la Advanced, también te puedes certificar como Product Owner, Product Owner Advanced, tiene varias certificaciones y por aquí dentro pues podéis bichear un poco acerca de los pasos o de los requisitos que necesitáis para poder realizar la certificación. Y por último también bastante interesante la certificación de Scrum.org ¿vale? que por aquí en la página, en su primera página de Scrum.org hay un apartado que es GetCertified y también te permite certificarte en varios, en varias cosas, en varios puntos distintos. Bien como ScrumMaster, bien como Product Owner, como Scrum Developer, como Scrum Professional, etc. Tiene varios. La idea es que durante el curso vamos a hablar sobre esta, vamos a hablar sobre la certificación de ScrumMaster y bueno si hacemos clic en LearnMod pues tenemos tres tipos de certificaciones. Sería el PSM1, el PSM2 y el PSM3. Si hacemos un poco el simil con esta de aquí, con la de ScrumManager pues podría ser un poco como el PSM1 sería el técnico, el PSM2 sería el expert y el PSM3 sería el autoridad, el avanzado. Entonces, bueno durante el curso vamos a prepararnos para la certificación y nos hemos basado principalmente en la guía de ScrumManager. Bueno y eso es todo. Si estás interesado en el curso os invito a que hagáis clic en este enlace que aparece aquí y muchas gracias.